Ya se encuentra completamente disponible Windows 11 Insider Preview Labwill 22579 Y como siempre estas son todas sus novedades Vámonos con esa intro y comenzamos Y sean bienvenidos nuevamente a un video donde destaco las novedades de una nueva compilación para Windows 11 en el canal de desarrollo Se esperaba que en esta semana ya no hubiese compilación y mira ha llegado hoy viernes 18 de marzo Así es que hay que destacar todas sus novedades De primera instancia el Bush Bash ha comenzado Si tal cual lo destaca Microsoft ayuden a continuar dando forma a Windows participando en el Bush Bash Que es del 16 al 22 de marzo Explorar nuevas funciones, aplicaciones y experiencias que han lanzado en las últimas compilaciones Y a compartir todo esto en los comentarios Puedes consultar la sección de emisiones en el centro de comentarios para obtener ideas sobre cómo probar cada una de ellas Y así los Insider que participen en estas compilaciones recibirán una insignia de Bush Bash Tal cual como lo estás viendo ahí en el centro de comentario Y ya finalmente han lanzado la ISO para esta compilación que es la 22579 Ya la puedes descargar, los enlaces van a estar abajo, el enlace directo en la descripción Y esta compilación presenta una nueva política para que los administradores TTI excluyan las unidades extraíbles USB Del cifrado de BitLocker, ya se esperaba esto Y también están introduciendo un buen conjunto de cambios y mejoras Incluida la capacidad de nombrar las carpetas de inicio, sugerencias de sitios de la aplicación Ya destacaré esto un poco más a detalle También algunas actualizaciones para aplicaciones como Media Player, Your Phone Ya estaremos hablando también acerca de esto Y ya se pueden unir al webcast de Windows Insider de marzo Hay que sintonizarlo a las 10 de la mañana Mientras se reciben ahí más participación en torno a esta web 22557 Que fue la pasada, pero se va a centrar todo en hablar acerca de las más recientes Vámonos ahora si al grano, novedades en la compilación 22579 Excluir unidades extraíbles USB de cifrado Y presentaron esta nueva política para los administradores de TTI Para que puedan excluir las unidades extraíbles USB de cifrado BitLocker Y esto resolverá todo el problema de cifrado automático o accidental Del almacenamiento integrado en dispositivos especializados como cámaras de video Grabadoras de voz, sistemas de conferencia, dispositivos médicos, entre otros Cuando esta política está habilitada, no podrás cifrar el almacenamiento que se encuentra en la lista de exclusión Y no se solicitará el cifrado si conectas dicho almacenamiento a un dispositivo Mientras estableces el de negar acceso de escritura a unidades extraíbles no protegidas por BitLocker Y bueno, también los administradores de TTI pueden seguir los pasos para excluir el almacenamiento de cifrado Número 1, que reúna todos los heridos de hardware de los dispositivos que deseas excluir Número 2, configurar la política de la lista de exclusión de BitLocker Tal cual como lo genumera en el blog de Windows Insider Estarás viendo un poco más a detalle esto desde ese apartado Que son paso 1, 2, 3, 4, es decir, crear perfil de configuración Crear perfil, seleccionar la plataforma Después en la pestaña de conceptos básicos asignar un nombre de la política Y bueno, en una pestaña los ajustes de configuración Hacer clic ahí en agregar el nombre de lo que es ahí el dispositivo El tipo de datos de la cadena y los valores de lo que es el hardware Así es que también da guardar y en la pestaña de asignaciones seleccionar el grupo que desea aplicar lo que es esa política Como he dicho, estos son prácticamente novedades enfocadas más que nada para los expertos en TI Y bueno, otros cambios y mejoras como algunos ya lo anotarán Junto con la experiencia actualizada de PrintQ También ha actualizado una actualización para que las aplicaciones Win32 que usan se print diado Se muestra ahí prácticamente este cuadro de diálogo de impresión Ahora completamente moderno Algo que ya se esperaba en filtraciones pasadas Ahora el cuadro de diálogo de impresión Descubre automáticamente las impresoras de la red local Si eliges una nueva impresora, se instala sin necesidad de acceder a la configuración Revertieron el diseño del cuadro de diálogo a abrir con el que comenzó a implementarse en la compilación 22.567 El diseño anterior Planean recuperar esto en el futuro después de abordar algunos problemas de rendimiento identificados Identificado por algunos Insider Pero bueno, ya pronto mejorarán esto Y para garantizar que los usuarios aún puedan acceder rápidamente a la consola Si se ha desinstalado Windows Terminal Están actualizando el menú del logo de Windows más la X Para que apunte directamente a lo que es PowerShell Si tienes Windows Terminal instalado y haces que Windows PowerShell se abra en Windows Terminal Puede cita configuración, privacidad y seguridad para los developers Y la configuración de Windows Terminal con la aplicación de Terminal predeterminada La lupa y el teclado en pantalla Ahora tiene un nuevo icono de Fluidessing Y bueno, también hay otros aportes Por ejemplo, en el menú de inicio Ahora puedes nombrar las carpetas de aplicaciones en inicio para nombrar una carpeta Simplemente creas una carpeta Haces clic en editar el nombre y crear el nombre de esa carpeta Alternativamente usa el enfoque del teclado para abrir la carpeta Luego selecciones el cuadro de texto y comienzas ahí a escribir También pues han agregado sugerencias de sitios anclados a las aplicaciones Comenzar Para que puedas anclar sitios web cómodamente a la barra de tareas Y para encontrar esta nueva función Hay que iniciar la aplicación, comenzar y ir a la página de aplicaciones y sitios Que creemos que se encontrarán Y hacer clic ahí en los sitios sugeridos Así es que ahí está ya esta nueva función Nota importante que destacan ahí de blog de Windows Insider Esta experiencia prácticamente recomienda sitios populares Y actualmente solo está disponible para los de Estados Unidos Pronto se admitirá recomendaciones de sitios personalizados En configuraciones regionales Bueno, continuando prácticamente también en las ventanas Los gestos táctiles con varios dedos Para incluir animaciones receptivas y agradables Siguen mejorándose Así es que se puede alisar hacia la izquierda, hacia la derecha Y cambiar entre las ventanas usando ahí simplemente los gestos Según algunos comentarios el botón ejecutar Nueva tarea ahora está disponible en todas las páginas del administrador de tareas Se actualizó el icono para ejecutar una nueva tarea Para ayudar a mejorar la visibilidad los emojis Que pueden personalizarse como emoji de la familia Ahora muestra un pequeño punto de color en la esquina inferior de sus entradas En el panel de emoji se eliminó la sección distribución del teclado de configuración rápida Y hay otros arreglos, por ejemplo de manera rápida Se solucionó un problema que causaba que Gaming Service no funcionara en el vuelo anterior Es decir, en otras compilaciones se corrigieron algunos problemas De explorer.exe de alto impacto que afectaron algunas últimas builds Se corrigió un error para los insiders que intentaban actualizar directamente Desde Windows 10 compilaciones recientes de Windows 10 Channel Y bueno, también ya no es necesario deslizar dos dedos Desde la barra de tareas optimizada para tablets Para mostrar el inicio de configuración rápida Solucionado otro problema por el cual al usar el gesto de deslizar Para invocar el menú de inicio pudiera aparecer una pantalla incorrecta Las notificaciones ya no se superpondrán con la barra de tareas optimizada para tablets Solucionado otro problema que se presentaba en la vista de tareas En el menú de inicio se han solucionado varios problemas Otros problemas en centro de notificaciones solucionados Solucionados problemas en emoji Solucionado problemas ahí que causaba que el mouse fuera invisible En los campos de ciertas aplicaciones Ajustes también se han solucionado problemas en red Si la transparencia estaba desactivada en configuración, personalización y colores El fondo presentaba ahí un error de transparencia Solucionado Demasiados errores en red Acceso de voz Subtítulos en vivo Narrador, administrador de tareas Prácticamente completamente solucionado Lista completa Ya lo sabes en el blog de Windows Insider Y problemas conocidos Pues ya lo sabemos Siempre va a haber barra de tareas que está optimizada para tablets Va a presentar errores En el explorador Algunos resultados sugeridos van a presentar errores También ahí a veces cuando se ancla desde el feed El widget anclado se coloca en la parte superior En lugar de debajo de otros widgets anclados Un error ahí También la aplicación de reloj Aún no actualizada del estado de Windows Focus Al configurar sesiones Presenta un error Narrador Subtítulos en vivo Administrador de tareas También presentan algunos errores de precisión Y bueno, ya lo sabes Que puedes descargar el SDK De Windows Insider Para los developers También enlace abajo en descripción Así es que Bueno, hay que sacar ya de manera rápida Que el reproductor multimedia Ya añade lo que es reproducción de CD Han lanzado una actualización Para Media Player Versión 11.2202.42.0 Que brinde soporte para la reproducción del CD Que ya nadie lo utiliza Pero miren, lo han añadido También han realizado mejoras Para adaptarnos mejor A los cambios de tema Y la experiencia de arrastrar y soltar De contenido multimedia Con este nuevo Media Player Y bueno, la aplicación de Your Phone Función de aplicaciones recientes Continuidad con los documentos de la oficina También han añadido esto Y bueno, ahora se permite realizar mejoras Ahí en la parte donde sincronizas Android con tu PC Ahora presentan la última integración De Your Phone y Office móvil Que amplía la productividad de Office En dispositivos Samsung Y puedes acceder a documentos de Office Sobre la marcha con la aplicación móvil de Office Pero ahora con la integración más profunda De Your Phone con Office Así es que puedes regresar a trabajar Desde la PC o el móvil Sin ninguna clase de problemas La función está implementándose gradualmente Para los de programa Insider En dispositivos Samsung seleccionados Así es que puedes encontrar una lista completa Desde el blog de Windows Insider Y bueno, ahí también te destacan un poco más Acerca de la aplicación de Your Phone Las últimas versiones Aplicación de móvil con ciertas versiones Bueno, a destacarte de manera rápida Samsung Galaxy Z plegable Samsung Galaxy Z Flip Galaxy S Galaxy Note Son compatibles con Your Phone En la última actualización Para el canal de Así es que Prácticamente serían Todas las novedades destacables En torno a esta nueva compilación Para el canal de desarrollo Will 22579 Y ya lo sabes Que como siempre Te tengo muy bien informado Cuando se lanza Una nueva compilación Finalmente Yo hasta aquí me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos veremos Hasta la próxima Más de todo fuera Peja Gracias Gracias